Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches, a un episodio más de Tendencias para Todos. Pues bienvenidos el día de hoy en nuestro programa. Tenemos a un invitado que es apasionado, aplica este conocimiento y además lo pone en práctica, que son las tres características que buscamos en nuestros invitados. Y el tema del día de hoy nos lo va a compartir el doctor Félix, Javier Sandoval Félix, quien es director de Urban Lab. Además tiene un doctorado en ciencias, es maestro en arquitectura, tiene dos diplomados, una en planeación estratégica para el desarrollo metropolitano y otro en infraestructura y desarrollo sustentable en la zona costa. Y tiene una experiencia muy interesante que ahorita nos va a platicar ese mix, ese punto clave, porque también ha estado en la parte de la función pública. En particular fue director del Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada en los años de 2014 al 2019. Y ahí fue donde se especializó en temas como planeación urbana con enfoque de derechos urbanos, simulación urbana a través de modelos basados en agentes, regulación urbana en zonas vitivinícolas y evaluador instructor en materias de estudio de impacto urbano. Doctor Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, muchas gracias doctor aquí por la invitación y con muchas ganas de compartirles la experiencia a nuestro público, sobre todo al público joven, alumnos, estudiantes, que creo yo que hablaremos de una herramienta muy interesante, muy útil, pero muy poco conocida y con mucho gusto para compartirla aquí con ustedes. Exacto, vamos a platicar sobre modelado y simulación urbana, vistos como laboratorios virtuales para estudiar nuestras ciudades. Pero antes de arrancar, doctor Javier, hay una frase que me llamó la atención en tu descripción curricular que dice que tú tienes experiencia en la animada intersección de la investigación científica y la función pública. Creo que es un tema que actualmente nos está poniendo ahí las antenitas de vinil alertas, porque de pronto vemos que en la política se dicen ciertas cosas, pero también tenemos la ciencia, híjole, y de pronto como combinar esos elementos parece que nos está costando trabajo. Cuéntame, esa frase de experiencia en la animada intersección de la investigación científica y la función pública, ¿por qué fue? ¿Por qué la pusiste? Fue con maña, fue con maña, la pensé mucho, precisamente me da gusto que la hayas captado así, ¿no? Fíjate que creo yo que una de las cosas que siempre quise capitalizar, yo trabajé en el instituto desde el 2005, entonces trabajé un poquito más de 14 años, y bueno, finalmente tuve el honor y la oportunidad de ser servidor público y sobre todo, todos esos años desde que entré a trabajar en la función pública, pues siempre tuve yo la curiosidad por el tema de la investigación, y muy desde el principio, muy desde el principio precisamente hablar del tema de la simulación urbana, y la verdad es que, bueno, yo entré trabajando no como director, sino como jefe de departamento, se dio la muy afortunada situación de que el director de aquel entonces del instituto, pues me dio mucha libertad para investigar y para experimentar con todo el trabajo que estábamos haciendo ahí, y bueno, finalmente, pues empecé a ver en qué oportunidades yo podría estar utilizando finalmente, por un lado, el enfoque de la investigación científica, pero luego también cómo bajarlo a lo eminentemente y urgentemente práctico del día a día, de que te habla el alcalde, te habla un funcionario, y tenemos este problema, y cómo lo solucionamos, y siempre uno tratando de dar una solución basada en datos y en información, siempre como que las digitas dando vueltas en la cabeza, bueno, cómo podemos finalmente, sobre todo, convencer con datos y con información de una manera lo más coloquial posible, porque finalmente tu audiencia es muy variopinta, son políticos, es el ama de casa, es funcionario público, y tienes que andar ahí pensando en varias pistas a la vez, y pues bueno, finalmente lo que les voy a estar aquí platicando va a ser las experiencias que he estado teniendo con respecto a cómo de manera puntual he estado aplicando cada vez que dada la oportunidad de utilizar la tecnología, de usar el modelado urbano para poder tomar una decisión lo mejor informado posible. Ok, pues sí, yo creo que eso que mencionas, ese es el gran reto, porque vemos mucha tecnología, muchas herramientas que ya existen, un avance científico genial, y de pronto vemos nuestras ciudades como que parece que no saben que existe todo eso, y que creo que tiene que ver con que nos faltan este tipo de perfiles como el tuyo, en el que tengan esta ganas de gerar, lo dijiste dos veces, de hecho, lo acabas de decir dos veces, ¿no? Cómo con datos, con evidencias, podemos explicar o fundamentar nuestras acciones, ¿no? o nuestras decisiones, que eso es creo que está faltando, este, y me encanta escuchar. Doctor Javier, una pregunta, ¿cómo te enamoraste de este tema del modelado, de la simulación? Fíjate que yo soy hijo de un juego hace muchos años que se llamó SimCity, era un juego que, híjole, en cuanto lo vi la primera vez, me fascinó cómo pude en mi computadora poder simular, o tener una ciudad en chiquito, y poderle hacer todo lo que yo quería, y luego ver cómo funcionaba, y eso, cerraba la puerta de mi cuarto, salí a la calle, y dije, uy, bueno, ya miraba la ciudad de una manera desde la perspectiva de este juego, y este juego, fíjate que a pesar de que la primera iteración es muy vieja, tiene algo que no tienen ya los más recientes, que era que te permitía imprimir tu ciudad ficticia en un mosaico gigantesco, como si fuera como una imagen de satélite, entonces, en el cuarto de la casa de mis papás, ahí una vez, recuerdo muy bien tener todo el piso ahí de mi recámara, ocupando una impresión gigantesca, y sobre todo de que cada pixel y cada cuadrito tenía una historia, tenía una razón de ser, un motivo de que, ¿por qué puse esta vivienda aquí? Ah, es que me estaba dando cuenta que el valor del suelo estaba subiendo acá, y esta industria en particular, no, pues es que no es en azar, había una demanda de empleo, y lo quise poner en un lugar que estuviera lejos para que no contaminara, y es como ir armando como una torre de este juego, que se llama jenga, como de tablitas, de ir construyendo, construyendo, y tratando de que no se te tumbe esta torre. Bueno, desde entonces, fíjate que desde aquel entonces empezó el tema del modelado y la simulación, y luego en el 2006, el 2006 precisamente coincide cuando recién estaba entrando al instituto, fíjate que encontré un sitio de internet de la Universidad de Kent State de Ohio, donde sin instalar ningún software, sino nada más directamente conectado a internet, podías ver, tú escogías localidades del estado de Ohio, eran como unas 20 localidades, y te permitía hacer experimentos de qué tal si sucediera tal cosa. Entonces, le picabas, experimentabas, y le picabas, órale, adelante. Y el resultado te lo ponía así en cuestión de segundos, y eso la verdad sí fue para mí, dije, ¿qué tal si eso lo pudiéramos utilizar para una consulta pública? En el cual la gente, bueno, yo soy ensenada, cuando actualicemos el programa de servicio urbano ensenada, le digamos a la gente, bueno, hay muchas formas que pueden participar, entre otras, métete a internet, aquí va a estar tu ciudad y puedes jugar con ella, etcétera. Y bueno, para no hacerte el cuento muy largo, me comuniqué con la Universidad de Kent State, le dije, quiero el software, pero tuve ahí el valor de decir, no quiero el software, dame el código fuente, lo quiero yo manipular. Y me dijeron, espérame tantito, espérame tantito, porque fue financiado por la Environmental Protection Agency, como la Semarnat de Estados Unidos, y pasó un mes, dos meses, tres meses, ya lo olvidé. A los seis meses me contestaron, me dijeron, adelante, adelante, nada más danos los créditos. Y bueno, a mí siempre fue una inquietud esto, que te lo platico y todo, a mí me da mucho gusto que se enteren de esto los jóvenes, muchachos. Y bueno, contraté de servicio social a dos alumnos de la Escuela de Ciencias de la Computación. Les dije, yo no sé de computación, sé de urbanismo, ustedes no saben de urbanismo, saben de computación, aquí les va la caja negra, ábranla y háganle esto, esto y el otro. Fíjate que corrí con tanta suerte, de que eran muchachos muy entusiastas, y sí, fíjate que pudieron hacer ahí un simulador muy rústico, muy sencillo, adecuado a unas necesidades básicas del instituto. Y bueno, hicimos unos experimentos y sacamos unos primeros resultados bastante interesantes, y esa fue nuestra con los muchachos, y la mía ya de un ejemplo práctico, porque inclusive pude poner a prueba algunas propuestas urbanas que teníamos nosotros, y vieras que fue algo bastante interesante. Ok. A ver, a ver, doctor Javier, vamos regresándonos, porque el objetivo del programa precisamente es que nos hables desde esa pasión, y que nos expliques, que nos quede súper claro, porque de pronto usamos palabras como modelado y simulación. Sí. Nos acabas de explicar con este tema de que tú podías jugar con componentes, con elementos que no podías hacer en la calle, es decir, allá afuera no te la podías pasar comprando terrenos, y a ver, y si pongo aquí la industria, ¿no? Pongo aquí unos puerquitos y voy a ver qué pasa, o le quitas semáforos, o le quitas, pues eso no lo puedes hacer allá afuera, ¿no? Tendrías que tener un gobernador como para poder tomar esas decisiones, pero no lo puedes hacer, pero tú sí lo hiciste en tu casa, en una computadora con un juego que era SimCity. Entonces, desde ahí, ¿qué es entonces? Ya no lo explicaste, pero quiero que lo retomemos. Modelado y simulación. Mira, un modelo es una representación simplificada de la realidad. Ese es un modelo. Por ejemplo, un dibujo, por ejemplo, un plano arquitectónico es una representación de algo que se va a construir o de algo que ya existe. Entonces, por ejemplo, si vas a representar tráfico, si lo vas a modelar en una computadora, lo vas a simplificar a un nivel en donde nada más vas a representar los elementos que son relevantes al fenómeno que estás experimentando. Por ejemplo, si es tráfico, no es relevante el color del carro, ni la ropa que trae la gente, ni el tipo de llantas, sino que lo que importa es velocidad, la cantidad de carros, etc. Entonces, un modelo es una simplificación de la realidad. Y una simulación es cuando ese modelo, cuando haces un experimento con el modelo que normalmente son correrlos en el tiempo hacia adelante, aunque puede ser también retrodicción. Entonces, bueno, estoy simulando. Lo que pasa es que estoy haciendo un experimento con una representación simplificada de la realidad. Y siempre es para contestarte una pregunta. O cuando, así pasa a veces con el modelado, con los que empezamos, simplemente estamos experimentando y a ver qué sucede sí. Queremos ver qué sucede. Y eso es clave para lo que nos estás explicando de simulación. ¿Qué pasa si? Eso nos encanta, ¿no? Oye, si se me quito esto, ¿qué pasa si? Y eso lo hacemos con la simulación, ¿verdad? Así es. Y lo interesante es que a veces la simulación nos arroja resultados contraintuitivos. Pensamos que van a resultar unas cosas y no resulta que son otras. Y la ventaja que hay en la simulación es que puedes abrir el cofre del modelo y puedes ver exactamente por qué te está dando ese resultado. Ok, excelente. Esa es la ventaja, entonces, de hacer un modelo y ejecutar una simulación sobre ese modelo. Si no tuviéramos que usar la palabra simulación, entonces, ¿cómo explicaríamos eso de la simulación? ¿Tiene que ser en computadora una simulación? ¿Necesito una computadora para ejecutar una simulación? No, no, no. En términos del concepto, no. En términos del trabajo que hago, sí. Sí. Ok. Finalmente, yo estoy trabajando desde la perspectiva de los sistemas complejos. Y los sistemas complejos es una gran cantidad de elementos que están interconectados entre sí y que interactúan todos entre ellos. Entonces, son tantas las interacciones posibles, tantas las combinaciones que puede haber entre las variables y todo lo demás, que solamente una computadora te lo puede ayudar a hacer. Ok. Hay un ejercicio en un curso que doy, cuando doy los cursos estos de simulación urbana, se llama El Juego de la Vida. El Juego de la Vida es un juego que salió en 1970, cuando todavía el uso de las computadoras no era muy prominente, y se hacía sobre una cuadrícula y dibujando y rellenando cuadritos, siguiendo ciertas reglas. Entonces, aquí lo interesante era que se jugaba con reglas tan sencillas, pero te daba resultados tan complejos que no podías saber tres, cuatro pasos adelante cuál iba a ser el resultado. Y una computadora te lo hace así ahorita. Entonces, cuando salen las computadoras, es cuando realmente es el boom del tema del modelado de la simulación. Entonces, para simular y modelar, pues hay muchas formas que tú lo puedes hacer, pero en los términos, en lo que lo hago yo, que es procesar mucha información y muchos datos, pues sí ocupo en la computadora. Oye, doctor, antes que pasemos a tu tema, en específico, que nos expliques cómo lo usas tú, me gustaría invitar a todos los que nos están viendo en vivo a que nos dejen sus preguntas y comentarios en el chat. Y aprovecho para leer uno de los comentarios que ya están en el chat, que dice, Mónica Jiménez, me dice, suena interesante cómo de un juego pueden salir muchas cosas. En lo personal, Sims es, ah, el SimCity. Sí. Es increíble y hasta ganas de ser arquitecto. Sí. Perdón. Nos compartiste con tanta pasión la explicación de cómo nació este, por el modelado y simulación, que sí, hasta dan ganas de ser arquitecto. No, es que te puedes ahogar ahí en horas jugando. Sí, sí, genial. Doctor Javier, platícanos ahora si en particular tú, cómo aplicas o utilizas este paradigma del modelado y esta herramienta de la simulación, ¿cómo las usas? Fíjate que cuando empecé, pues obviamente, mira, esta práctica todavía es muy novedosa. No encuentras muchos ejemplos a nivel nacional, me estoy refiriendo todavía aquí en México, a nivel internacional, pues hay países que tienen mucha avanzada. Pero a mí me interesa mucho que avance este tema a nivel latinoamericano y a nivel México, porque realmente tenemos una forma de hacer ciudad y unas problemáticas muy particulares de América Latina, donde, pues en otros países, pues a veces sí los estudian y todo, pero a ellos mismos han reconocido los principales investigadores que apenas están en su infancia, ¿no? Mira, en lo que vienen siendo los casos aplicados, fíjate que en parte, aunque yo tenía una idea clara de lo que quería hacer con el modelado y la simulación, una mitad también tenía, y bueno, también quiero experimentar a ver qué puede suceder y cómo va esta cosa, ¿no? Una de las cuestiones principales con la que he empezado y en lo que me he mantenido, sobre todo, porque finalmente a mí lo que me interesa es aplicarlo. Bueno, son dos cosas, que la gente lo conozca y que se aplique finalmente en términos de política pública. Entonces, lo que yo he tratado de hacer es, en el instituto finalmente donde yo estuve elaborando, pues finalmente generamos políticas públicas en materia de desarrollo urbano. Y qué mejor que si la vas a regar, pues de una vez que te des cuenta desde ahorita que la computadora te diga puede pasar o no puede pasar tal cosa. Fíjate que me gustaría compartir pantalla, ¿sí puedo? Puesto, puedes compartir. A ver. A ver. Te voy ahorita a platicar de unos casos. Listo, puedes compartir, doctor. Ok, entonces déjame, aquí pongo una diapositiva. Ahí se ve una interfaz, ¿sí se ve? Sí, se ve el simulador de crecimiento. Ah, perfecto, gracias. Mira, este es el simulador que me hicieron los muchachos, los estudiantes, lo cual me da mucho gusto que hayan apoyado ahí al instituto. Fíjate que lo que estás viendo ahí es una parte de la ciudad de Ensenada, toda la mancha blanca que ves ahí es un valle agrícola y lo que ves azul es el mar. Mira, te voy a comentar, el primer experimento que hice fue qué pudiera suceder si pusiéramos en práctica algo que siempre se ha hecho del valle de Mañadero. Mira, es un valle agrícola, pero tiene mucha presión de urbanización. Entonces, una de las opciones era decir, bueno, vamos a encapsular el valle, vamos a encerrarlo y que no suceda ningún tipo de urbanización para proteger la actividad agrícola. Suena bastante lógico. Bueno, ¿qué tal si el próximo programa parcial de desarrollo urbano ahí de la zona? Vamos a decir, en el valle no se va a permitir ninguna urbanización y para preservar las zonas agrícolas, etcétera. Y bueno, dije, pues voy a hacer el experimento, ¿no? En modelación ninguna pregunta es tonta, ¿eh? Ninguna pregunta es tonta precisamente por los resultados contraintuitivos. A mano izquierda ves un resultado de cuando todo se... En una simulación donde se vale construir lo que sea en el valle. Y ahí vas a ver unos cuadritos morados, amarillos, que significan desarrollo industrial, vivienda, etcétera. Un resultado esperado, ¿sí? Normal. Son casas, residencial, o sea, suponer que le vamos a permitir construir, ¿verdad? Sí, 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 así es. Cada mancha que ves ahí es un uso de suelo, ¿no? Es una superficie urbanizada. Ahora, entonces, bueno, ahora, con el siguiente escenario, que fue ya decir, bueno, vamos a encapsular, vamos a decirle el valle. Y lo que sucedió, bueno, como primera instancia, dices uno, bueno, a mano derecha ves todo blanco, significa que no se construyó nada. Pues claro, pero bueno, lo que no esperábamos era esto que está aquí, mira, esto que estoy encerrando ahorita en un círculo, que está aquí. Un naranja, ¿no? Exactamente, eso naranja. Empezó a haber desarrollos turísticos en esa parte. Entonces, dije, ah, mira, pues claro, ¿no? Pues es que es bastante lógico. Si no se va a poder construir ahí, entonces el desarrollador va a empezar a buscar, a ver en dónde sí. Y ahí, curiosamente, es una zona de fallas, de fallas, muy propenso a sismo. Entonces. Pregunta antes de que sigas. La de la izquierda permitiste que agregaran casas, ¿no? Sí, así es. La de la derecha no lo permitiste. No lo permití, exactamente. Y eso provocó que la parte turística se desarrollara ahí donde nos marcaste en ese circulito, ¿es correcto? Correcto, correcto, exactamente. Entonces, concluyendo fue que si vas a aplicar una política pública en materia urbana en una parte, obligadamente tienes que tomar en cuenta el contexto, porque lo que tú apliques en una zona muy seguramente va a tener efecto también en otra. Y el simulador lo puso muy claro. O sea, yo te lo platico y después, claro, pero la verdad, la verdad, cuando pensamos en encapsular la zona agrícola, nunca pensamos, ah, entonces, por lo tanto, hay que pensar en dónde más se va. No, 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 pero la computadora me dijo, mira, si lo que tú me estás diciendo es esto, entonces, mira, se te van a ir los desarrollos a esta península. Entonces, si vas a aplicar políticas públicas en una zona, también debes de aplicar políticas públicas en otra zona también, porque están interconectados. Entonces, ese fue un momento como de, ajá, ¿no? De, oh, pues sí, pues tienes razón. Y esto me ayudó a contextualizar, a contextualizar una política pública y no nada más centrarme en el puro polígono, ¿no? Ahora, ese fue el primer ejemplo, el primer ejercicio de simulación que hice acá en Ensenada. Ahora, el otro tema fue cuando, cuando estábamos haciendo un programa parcial en lo que le llamamos el sector noreste de la ciudad. Ya teníamos la carta urbana, teníamos la zonificación, etcétera. Y bueno, ahora, bueno, si esas van a ser las zonificaciones, yo quiero saber finalmente qué puede suceder, qué puede suceder si empiezo a desarrollar. Y curiosamente, bueno, empecé a correr varios escenarios y este mapa que ves aquí es un mapa en el cual, es un mapa de calor que en cuanto más caliente sea el color, entre más rojo, es donde hay mayor posibilidad de que se dé una urbanización, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si mi programa decía crecimiento compacto y que no hay que extender la mancha urbana, pues mira, resulta que si la mancha urbana es todo esto que está acá, mira la gran posibilidad de que se urbanice el extremo, lo otro, la otra parte. Entonces, no, pues eso no está bien, eso no debe suceder y el programa lo está induciendo y eso en una primera instancia no lo podía ver. Pero fíjate, más aún, te voy a mostrar un ejemplo bastante interesante donde con respecto al tema de los... Esto que estamos viendo es lo que ocurre, o sea, en las grandes ciudades cuando de pronto en las afueras vemos este crecimiento desbordado sin control. Así es, y el programa que supuestamente los hacemos con mucho cuidado para evitar eso, pues lo estaba propiciando. Mira, este es un acercamiento a una de las manchas estas rojas donde pues está bastante caliente y hay una gran posibilidad de que suceda ahí una urbanización. Esto es precisamente sobre el cauce de un brazo, de un arroyo. Curiosamente, fíjate, curiosamente al año, al año que hicimos la simulación vino una empresa muy fuerte del interior del país queriendo promover en esa zona precisamente un desarrollo habitacional. Ya después me di cuenta que estas manchas rojas de manera similar, de manera similar correspondían a los bancos de tierra que tienen las empresas desarrolladoras de vivienda. Esto es porque finalmente para poder determinar estas zonas toma en cuenta la pendiente, la accesibilidad, etcétera, que son criterios como muy básicos y muy obvios, pero como son tantos y se puede cruzar de tantas maneras en una superficie muy amplia, solamente una computadora te lo puede mostrar de manera rápida. Entonces, cuando dices que es complejo, o sea, es un sistema complejo porque son un montón de cosas, ¿no? De factores. Exactamente. Y como sistema complejo, como son tantos, a veces no puedes tú prever lo que se llaman los comportamientos emergentes, que son comportamientos nuevos y ajenos al comportamiento individual de cada uno de los componentes, ¿no? Ok. Mira, finalmente también otro tema reciente que hice fue, vamos a decirlo así, simular la carta urbana de la ciudad de Ensenada. El tema industrial es un tema interesante en Ensenada porque no hay parques industriales y hay parques, perdón, hay industria diseminada por muchas partes de la ciudad y yo quería saber cuál pudiera ser el comportamiento del suelo que pudiera ser atractivo para los inversionistas en temas de industria. Entonces, lo que, bueno, esto con respecto al programa de desarrollo urbano, esa es la carta urbana que ves ahí y este, y ahorita, y esto que ves ahí es la famosa matriz de compatibilidad de usos de suelo que tienen todos los programas de desarrollo urbano del país. Cada arreglón que ves ahí es un uso de suelo y cada columna es una parte de la ciudad, un sector. Se ve muy complejo pero lo voy a sintetizar. Sí, porque es un juego de Tetris, doctor. Simplemente lo que te dice es si un uso de suelo se permite o no en un sector de la ciudad. Si es rojo, no se permite. Si es verde, si se permite. Metí toda esa matriz en un programa de simulación y finalmente lo que arroja es lotes baldíos que puedan ser atractivos, atractivos para el inversionista pero sobre todo cómo evolucionan en el tiempo para ver en qué zonas pueden ser atractivas más que otras para que de una vez desde ahorita podamos, si vemos una zona donde no debería de suceder, pues ya pones desde ahorita la normatividad. o si ves oportunidades que no habías visto, bueno, esa zona si pudiera ser, suena lógico de una vez hacer la normatividad para propiciarlo. Entonces, por ejemplo, este es un resultado donde, bueno, antes así estaba la ciudad, la puedes proyectar 10, 20, 30 años hacia adelante y finalmente estas manchas oscuras pues es nueva mancha urbana y con colores verdes o rojos te dice dónde el suelo se ha vuelto más atractivo para la industria y, pero sobre todo si está permitido o no por el programa de desarrollo urbano. Entonces, son varios factores que vas tomando en cuenta y, por ejemplo, este último mapa que te estoy mostrando es que zonas más atractivas para la industria haz de cuenta que corría el modelo como mil veces y ese es el resultado. Entre más claro sea el color es mayor la posibilidad y si es rojo no lo permite el programa de desarrollo urbano y si es verde sí. Entonces, nos salieron zonas muy atractivas para la industria pero que no lo permite el programa de desarrollo urbano. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Y eso es lo que tenemos que responder a raíz de que el programa te lo está diciendo. Y bueno, sí. Toma de decisiones, ¿no? Precisamente. ¿Perdón? Toma de decisiones. Son herramientas que te sirven para hacer la toma de decisiones, ¿no? Exactamente, exactamente. Eso es, es para toma de decisiones y la última diapositiva es esto y esto es un tema que se llama validación, siempre se hace la simulación, que la simulación de alguna manera te tiene que reflejar el mundo real. Entonces, lo que está mostrando en esta gráfica, simplemente así nomás lo voy a explicar, es que del suelo atractivo que es para la industria, el suelo baldío que es atractivo para la industria, finalmente es ocupado por vivienda, por vivienda. ¿Por qué? Por muchos aspectos, porque el suelo no está bien comunicado con vialidades principales o el costo, o etcétera. Y bueno, te comento que en Ensenada ya van varios casos muy sonados de conflictos entre proximidad, entre vivienda e industria. Entonces, de alguna manera el modelo como que sí te da cierta confianza para tomar una decisión porque finalmente está reflejando una realidad que está sucediendo. Bueno, entonces estos son los ejercicios que he estado ahorita realizando y bueno, pues ahorita estoy precisamente trabajando sobre otros ejercicios adicionales que en su momento pues con mucho gusto me gustaría compartirlos con ustedes. Sí, nos encantará doctor y te tengo una pregunta y la gran pregunta es que yo creo que nos están haciendo también los que nos escuchan y por qué no lo usan esto los gobiernos, por qué no lo usan aquí no solamente en Ensenada doctor, en Guadalajara, donde yo vivo simplemente que es tu casa también y tenemos ya un problema de contacto precisamente con la industria porque está muy cercana a las ladrilleras y es el problema el pleito de quién llegó primero y entonces ustedes no, ya llegamos pero ya es vivienda o sea, es un conflicto que se dio cuando se debió haber planeado antes de permitir la construcción de vivienda, ¿no? Sí. ¿Cómo te respondes doctor? Vamos a ver nada más un poquito las preguntas que nos tienen aquí en el chat dice ay ya se me fue una que tenía aquí pero bueno este Lulú que dice ¿qué variables se consideran en el simulador? Mira, finalmente en una simulación tú eres como el dueño del mundo ¿no? El aspecto de que tú puedes poner cualquier variable siempre y cuentas siempre y cuantos se pueda representar con valores ¿sí? Con valores aquí lo aquí lo lo básico de la simulación es esto ¿qué agentes funcionan en la simulación? Esa es una los agentes pueden ser casas personas terrenos tomadores de decisiones políticos cualquier cosa que pueda tomar una decisión por sí mismo es un agente bueno primero ¿qué agentes van a participar? luego ¿qué variables tienen esos agentes? por ejemplo un agente puede ser suelo y sus variables pueden ser costo pendiente puede ser también por ejemplo el uso actual otro uso permitido etcétera y luego ¿cómo se afectan estas variables? entonces ¿qué variables consideras las que tú quieras? finalmente antes de empezar un modelo tú lo que haces es que haces como un diagrama de flujo porque finalmente tú lo que con un modelo lo que haces es que como que lo que quieres poner a prueba es como una idea tuya o un concepto o una teoría la tienes que dibujar muy bien yo recomiendo que se hagan diagramas de flujo para ver qué agente afecta a cuál y con qué variables y ya puedes poner dinámicas económicas puedes poner flujos vehiculares puedes poner lo que tú desees siempre y cuando el modelo no sea tan complejo como la realidad misma porque entonces ya no sabes cuando te den resultados si te lo da por una cosa o te lo da por otra exacto muy interesante eso que dices de que no sea tan complejo como la realidad misma porque si no ni siquiera la computadora un sistema vamos a tener porque a fin de cuentas hasta que replicar la realidad eso va a estar este cañón Luisa dice wow es algo que no bueno se le agrego yo wow nada más wow wow es algo que no sabía que se tomaba en cuenta bien dicho súper complejo hola hola Charles bienvenido y Kike Cruz dice y el análisis invertir en eso es bueno ok no sé si sea pregunta o aseveración pero invertir en este porque ese y por ahí va la pregunta yo creo que te estoy haciendo o sea por qué no lo hace el gobierno por qué no lo hacen nuestras autoridades es caro no no es caro no es caro fíjate que estaba platicando con una gente de unas universidades de Perú y me decían ay sabes que vamos a hacer una colaboración entre nosotros que asesores para ver unos temas alumnos etcétera y claro con gusto me dice déjame consigo primero un fondo un fondo para poder no digo si vas a conseguir dinero consideralo para que tengas tu tesista o dos tres personas etcétera porque finalmente la la simulación por ejemplo yo 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 utilizo mucho un software que es este gratuito y ese software es muy ágil es muy versátil entonces el software que normalmente es como lo más caro ya está disponible lo que es de fácil lo que es difícil de conseguir son dos cosas primero las personas que lo sepan hacer y más que eso la información si no tienes información es si ya vas a tener que generarla y ahí si vas a tener más más tiempo etcétera por ejemplo colectar cuántos carros pasan en un minuto en algún punto cuántas personas viven en tal lado o algo por el estilo esos son los datos a los que te refieres si sobre todo de carácter geográfico por ejemplo usos de suelo actuales si tienes un mapa si tienes un mapa digitalizado de la localidad aquí en ciudades en México donde no está digitalizado te puedo compartir pantalla otra vez adelante doctor mira te voy a mostrar aquí este modelo que te voy a mostrar lo acabo de terminar el día de hoy mira este modelo que ves aquí es una captura del creo que es el parque metropolitano de Guadalajara creo que está ahí por Zapopan esto es parte de un curso que estoy por abrir y en este para empezar la plataforma que ves aquí en la pantalla es gratuita totalmente gratuita se llama la plataforma doctor se llama NetLogo 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 se llama y mira lo que yo estoy trabajando aquí con este modelo es simular qué puede suceder con el comportamiento de movimientos de multitudes en un ambiente urbano y aquí lo que estoy utilizando y así se me hace muy ad hoc para muchas cosas aquí estoy simulando cómo están enfrentados personas y zombies cada puntito azul es una persona y lo que tiene que hacer es ir al centro del parque donde dice punto de extracción y las flechitas rojas son los zombies y cuando se tocan entre sí hay un enfrentamiento y puede ser que maten al zombie o que la gente muera y se convierta en un zombie fíjate aquí hay mil personas tú puedes poner el número que quieras son mil personas y hay cien zombies y le voy a dar go nada más para que veas cómo funciona esto ahí va mira ahí va la gente ahí va la gente se está entreyendo al punto de extracción pero hay otros que están quedando atrás y están siendo comidos por los zombies o sea cuando desaparece el punto azul es que se lo comieron se lo comieron y aparece uno rojo que se convierte en zombie entonces por ejemplo esto es un escenario real esta es cartografía real este mapa lo bajé de google maps google maps es gratis net logo es gratis toda la información que tengo en este modelo ha sido gratis y por ejemplo este es un escenario urbano real bueno quiero saber en qué partes de esta zona urbana hubo más enfrentamientos porque así lo inducen las vialidades y te da este mapa por ejemplo donde entre más claro es el color es este donde hubo más más enfrentamientos y luego por ejemplo quiero ver cuáles fueron las vialidades que fueron utilizadas más para llegar a ese punto de extracción y me las pone ahí me las pone con color entre más brillante es el color es me lo pone más es donde tuvo más recorrido por más gente y puedes poner el mapa para poder ver la referencia y luego ya puedes poner los recorridos lo puedes poner donde hubo mayor número de enfrentamientos y pones el mapa hay una cuestión de que no puedes ahorita sobreponer todavía las dos cosas al mismo tiempo en este caso en este ejemplo que nos mostraste doctor o sea ¿se murieron todos? no no lo que pasa es de que gran parte de los humanos llegaron al punto de extracción y el punto de extracción puede ser un helicóptero puede ser cualquier cosa llegando al punto de extracción ya se salvaron ¿podemos saber cuántos llegaron a salvarse doctor? fíjate que sí sí lo podemos llegar a saber nada más que en este en este punto en este modelo en particular no tengo aquí el aquí por ejemplo lo que podríamos llegar a concluir es que por cierta característica de la infraestructura de las de ese parque de la ciudad de cómo están conectadas quizás si se mejorara la conexión hubieran sobrevivido más ¿es correcto? ese es el caso ese es el caso es agarrar una situación de la de la vida real y en esa situación de la vida real ponerla bajo se dice que tienes la 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 ciudad en sílico ¿sí? es es como un laboratorio y lo que haces es este es experimentar con con ellos y ya experimentando con ellos pues te va a dar diferentes resultados los observas y bueno finalmente tiene que pasar por el por el este por el ojo del del experto por el ojo del del experto y este y ya dice bueno es probable o no puede ser probable mira aquí te voy a a a mostrar eh lo que tú me estabas preguntando entonces aquí es es un espacio abierto ¿sí? aquí vamos a poner por ejemplo eh 600 personas y vamos a poner 100 zombies y en este en este modelito ahí van a van a este tratar de llegar a la estrella amarilla que es el que es el punto de extracción pero bueno los zombies ahí los están este reteniendo ¿no? se lo están comiendo etcétera y ahí puedes ver mira humanos salvados 16 hasta ahorita hay 50 y tantos humanos corriendo zombies vivos o sea finalmente y bueno ahí ya se murieron todos los zombies y de los 600 se salvaron 17 humanos ¿sí? es muy interesante todo este análisis o sea porque habla si tú si pudiéramos modelar también fortalezas ¿no? del humano este podríamos identificar con qué habilidades deberían desarrollarse para poder enfrentar este obstáculo que puede ser cualquiera ¿no? no necesariamente un zombie como tal pero claro padre interesante oye doctor tenemos unas preguntas aquí sí resultado de esto que acabas de presentar dice Jimena dice ¿cómo le va metiendo las variables? ¿cuántas variables se le puede meter? fíjate que yo no he metido muchas variables a un modelo porque haz de cuenta que un modelo lo recomendable es que sea como cuando estás armando como un motor o sea tienes una pieza y luego la pruebas y ya que sabes que está funcionando bien pues haces otra pieza y ya que las dos están funcionando bien entonces ya las puedes ir uniendo y así lo vas haciendo ¿no? aquí el fíjate a principios de año di un seminario presencial sobre modelado y simulación en una universidad aquí en México y uno de los ejercicios era que finalmente los alumnos pudieran hacer un modelo entonces yo les digo bueno ¿cuáles van a ser esos agentes? y bueno y ya una persona tardó como una media hora en explicarlo era tal cantidad de agentes porque estaban simulando el efecto de una inversión en una zona turística aquí en México y bueno si estaban como agentes los campesinos los rurales los inversionistas los políticos etcétera entonces si pones tantas variables en un solo momento pues ya no sabes los resultados por qué están sucediendo y bueno el caso de un modelo no es hacerlo en sí el chiste de un modelo es para que te ayude a entender la realidad ¿sí? y si son tantas variables pues puedes poner muchísimas variables pero el caso es que empieces de poco en poquito experimentes le jales una patita le piques aquí y allá te dé un resultado lo analices y ya si quieres conveniente le vas agregando entonces ya más ya más cosas siempre y cuando tú como modelador o el que te contrató para que lo hicieras pues le siga siendo útil útil el modelo porque si no es útil pues es un juguete nada más exactamente doctor tenemos un comentario dice Paula Ávila dice entonces el simulador se podría usar también para cuestiones de movilidad y transporte público claro claro sí si este si se pudiera utilizar para y dinos ¿por qué no lo usan? para eso para eso ya dijiste claro que lo más difícil es encontrar a la gente queremos saber que alguien nos diga pues sí mira finalmente te digo es yo pienso que es una falta de conocimiento y yo pienso yo estoy convencido estoy convencido que tarde que temprano se va a estar utilizando se va a estar utilizando pues te digo ya hay muchos países que lo están utilizando muchas ciudades en otras partes del mundo y el caso es estar picando piedra pues porque finalmente no tienes una idea que cuando les cuando les platico a alguien de esto no lo conocen no lo saben pero cuando ya lo ven en pantalla como te lo estoy mostrando ahorita y luego se les empiezan como a ocurrir muchas ideas este aquí por ejemplo tengo un conocido investigador de la UAM que está haciendo estudios sobre arquitecturas de resistencia por ejemplo temas de agua para consultas públicas ciudadanas etcétera entonces simplemente es es cuestión de que se use pero sabes por qué también la curva de aprendizaje suele ser muy dura muy muy dura yo no recomendaría que siguieran el camino que yo he seguido que he sido urbanista pero también programador entonces es muy demandante en la carrera pues no no te lo enseñan aquí lo ideal como cualquier trabajo que está envuelto en sistemas complejos tiene que ver un equipo multidisciplinario lo ideal es que yo pudiera ser como el coordinador general pero que pudiera tener por ejemplo un computólogo que pudiera tener un sociólogo que pudiera tener un ingeniero etcétera y que cada quien esté aportando sus ideas y que ya después cada quien haga su trabajo en este caso pues todavía estoy armando yo yo equipo acabo de salir de la administración pública es lo que estoy haciendo ahorita y estoy y estoy haciendo equipo pero finalmente no nomás es decir vengo aquí a tu municipio a enseñarte a hacer modelado y simulación y me voy a ir dentro de una semana y que ya la gente ya lo sepa no 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 realmente es 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 cuestión de mucha por ejemplo que haya un computólogo y que lo entienda y que y que pero los resultados los resultados la verdad si son muy satisfactorios pero finalmente se tiene que dar más a conocer esto aunque sean gratuitas sobre todo aquí el kit es que cómo hacer esas herramientas lo más accesible posibles y como darle todo lo más masticado que se pueda dar para que ya los funcionarios lo puedan implementar pero también fíjate que hay una cuestión como que hay un a veces no un rechazo natural verdad pero a veces entre lo que es lo político y lo técnico tienden como a repelerse y bueno fue una de las tareas que también me he dado a la tarea de sacar adelante a veces de cómo finalmente hacer que se traslapen porque cuando se traslapan pueden salir este resultados bastante interesantes y ahora sí ya nos acabas de explicar de dónde viene tu frase de la animación de la intersección entre la ciencia y la función pública ¿no? así es pues doctor se nos acaba el tiempo quiero sacar nada más unos comentarios que nos dejaron aquí y que creo que es de una colega en el sentido de que es arquitecta también Lupita Ramírez es todo un estudio hacer un plan de desarrollo urbano es de lo más complejo y lograr que se implemente para ser efectivo es aún más empezando por ejemplo con un parquecito que tenga un impacto en una colonia como el método de investigación de lo más chiquito a lo más grande el urbanismo me encanta pero considero que es de lo más complejo ya que es analizar la ciudad como un ser vivo ¿no? sí eso es padrísimo ¿no? saberlo como como los médicos ¿no? este que ven al ser humano tú te encargas o tu perfil se encarga de ver a esta estructura tan compleja como lo mismo ¿no? como están relacionando esos componentes hay una pregunta aquí dice Rachid Spoyer dice ¿cuál es el tiempo real equivalente al tiempo de simulación? mira en la plataforma de NetLogo usan una medida que se llama TICS que es una forma de simular el tiempo y ese TIC puede ser un día puede ser una semana puede ser un año puede ser muchas cosas finalmente mira por ejemplo en el último modelo que yo te enseñé son modelos que van 10 años hacia futuro yo siempre simplemente le digo que marque un TIC cuando según mis cálculos han pasado un año y yo eso lo calculo con una operación muy sencilla empiezo con cierta cantidad de población y le aplico la tasa de crecimiento anual que nos da el INEG cuando se llega a cierta cantidad entonces ya quiere decir que pasó un año y ya llegó otro y luego llegó otro entonces en el lugar donde tú ubiques ese TIC te va a marcar según el cálculo que tú utilices puede ser un año puede ser una semana puede ser un día etcétera como tú quieras como nos explicaste esto doctor porque hablas de que tienes una referencia que es algo real que es lo de crecimiento del INEGI lo asocias al TIC o sea al TIC si le das ese significado claro va a significar un año cuando ya crecieron tantas personas cuando eran tantas personas excelente que buena forma de explicárnoslo por último dice que tal Charles quieres comprar uno espérate dice muy interesante alguno de paga que pueda recomendar la actividad de lo fidedigno de los datos es directamente proporcional al margen de error se ve donde hay lana muy bien mi Charles eso es todo a ver si tienes uno de paga nos lo recomiendas ahorita doctor net logo trabaja con inteligencia artificial no pero pero puede simular algoritmos que sean de inteligencia artificial o algoritmos genéticos de hecho el que te acabo de mostrar este de que los de que los humanos corren hacia hacia el parque lo que hacen es que calculan cuál es la trayectoria más corta hacia el punto de extracción dependiendo de dónde están entonces es un algoritmo no es inteligencia artificial per se pero sí puedes este meterle algoritmos que te puedan simular lo que es inteligencia artificial excelente doctor se nos acabó el tiempo quiero agradecerte esta oportunidad de poder compartirnos esta pasión que tienes por esta técnica por esta herramienta no sé si quieres compartirnos algún algún comentario final para poder cerrar y despedirnos bueno primeramente invitar a la gente que sean curiosos con este tipo de herramientas no se van a arrepentir hay una frase que me gustó mucho con el tema de esto es que de un investigador que dice el modelado te hace libre entonces dije bueno ¿por qué te hace libre? y bueno finalmente ya explicándolo lo que pasa que con el modelado tú experimentas por tu propia cuenta y tú te das cuenta por tu propia cuenta los fenómenos que estás estudiando nadie te los está diciendo nadie te los está comentando al oído sino que tú con tu propia experimentación te das cuenta de entonces te hace libre de aquí de la cabeza porque tú puedes experimentar con lo que a ti te interesa y bueno finalmente pues si me permite hacer un anuncio aquí yo te iba a preguntar de tus redes y de tu curso diplomado que estás armando sí sí fíjate que si todo sale bien el 30 de agosto lanzo ya las inscripciones para un curso en línea de 20 horas sobre lo que viene siendo modelado y simulación urbana todos estos temas de hecho el modelo que te acabo de mostrar que el último es uno de los modelos que voy a utilizar en una de las de las clases está en formato MOOC para que tú vayas avanzando con los temas y bueno voy a dar una certificación al final para que todos los que lo complementen tomando este curso perdón qué perfil puede ser quien sea o fíjate este curso no 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 la intención la intención es de que esté es que está orientado a la gente que no sabe nada de programación nada está muy bien nada de de programación es se habla sobre temas de sistemas complejos y en programación y la programación es esto y se escribe así y estos son los comandos se arman de esta manera es así todo muy así muy digerido muy explicado hasta donde yo pueda darme a entender y bueno para que se para que se informen si entran a mi blog que se llama traza digital traza digital es de de blogger o en facebook me buscan como traza digital ahí este voy a poner ya la liga para la la inscripción que si todo sale bien para el 30 de agosto ya la ya la la abro para que puedan entrar ya finalmente el sistema y que pues con mucho gusto se den por enterado de estos temas y muy interesado finalmente en ver si los aplican en sus respectivas este profesiones pues estar al tanto ahí para enterarme y estar este en la mejor disposición para apoyarlos excelente doctor compártenos por favor este en la grabación de este post nos puedes colocar por ahí la el link de tu blog ah sí ahorita te lo voy a poner aquí lo puedo agregar inclusive a la descripción del video para que esté ahí en al inicio y puedan acceder y contactarte pues muchísimas gracias este doctor javier un placer haber platicado contigo se cumplió lo que sabíamos que tenías que es esta pasión por una tecnología como es en este caso el modelado y la simulación y pues muchísimas gracias y a todos los demás nos estamos viendo gracias por seguirnos y pues nos vemos la próxima semana con otro tema súper interesante con otra tendencia en el tema tecnológico síganos compartan en redes aquí no nos pueden dar este dedito arriba porque no es youtube pero pues lo que sea para que eso se llegue a más personas muchísimas gracias doctor bonita noche igualmente muchas gracias ahí puse ya mi dirección en el chat perfecto perfecto doctor muchas gracias adiós adiós hasta la noche